Karen Sevillano y Marta Isabel Bolaños han demostrado en los días que lleva de la casa de los famosos que no se toleran ni un poquito, hasta el punto que en las últimas horas se pegaron tremenda madrada y no solo a gritos sino con grosería de por medio. Ante este comportamiento el jefe decidió tomar carta en el asunto y darles un castigo que nadie en Colombia esperaba. La creadora de contenido y la actriz caleña por poco se van a las greñas luego de que Sevillano le lanzara una palabra de hueso calibre a la popuchurración que no fue tolerada por producción, hasta el punto que se le indicó a Cristina Hortado y Carla Giraldo que tenían que indicarles a las concursantes el castigo que debían someterse. La solución para dar al fin a este rifirrafe que ambas se fueran durante 10 minutos al cuarto de la verdad, acción que terminó endureciendo el asunto en vez de mejorarlo. Yo no te echo nada vos, cuando estás hablando yo hago caso omiso, si yo estoy hablando con mis amigas no te metas, no tienes capacidad mental de aceptar las cosas, simplemente ignorémonos. Fueron las palabras de la creadora de contenido Karen Sevillano, yo no me considero una persona solapada, mi energía es esta, ustedes todo lo agrandan, si he hecho sentido de que no te soporto, a veces se me hace muy difícil lidiar con tu energía, sácame de tu contenido y déjame sana. Fueron algunas de las respuestas de Marta Bolaños y al final no llegaron a ningún acuerdo, solamente se van a empezar supuestamente a ignorar. ¿Qué opinan ustedes de esta actitud de estas dos mujeres? Gracias. Gracias.